Hola, aunque algunos ya me conocéis, para los que no, déjame deciros que soy Ernest Companche y que llevo 18 años al frente de Tecnotrends, dando a conocer e impulsando las soluciones de videoconferencia y de colaboración visual entre las empresas españolas. Muchos sois ya clientes y convencidos del valor estratégico de estas tecnologías y posiblemente habéis ya participado en el pasado en alguna de las jornadas que desde Tecnotrends os proponemos periódicamente. Para los que no, deciros que de tanto en tanto os citamos para contaros novedades y escuchar vuestras opiniones. Y como ha pasado bastante tiempo ya desde la última vez y realmente hay muchas novedades a comentar, aquí nos tenéis de nuevo. Además puedo aseguraros que esta vez va a ser la mejor de todas. Hemos diseñado un espectacular programa de tres horas centrado en uno de los temas que seguramente más os preocupa en la actualidad. Las comunicaciones unificadas y su integración dentro del universo de las soluciones de colaboración. Y lo trataremos con tres ponentes de primera división y desde tres ángulos distintos. Primero analizaremos la perspectiva tecnológica actual en comunicaciones unificadas de la mano del que sin duda más sabe en el mundo sobre estos temas. Andrew Davis, fundador y director de Winehouse Research, la consultora especializada en videoconferencia y colaboración que compartirá con todos nosotros muchos datos recogidos en sus múltiples estudios entre empresas de todo el mundo y nos contará su visión sobre las tendencias actuales y a medio plazo, así como sus principales recomendaciones. Su participación en este evento, creedme, es todo un lujo y os prometo que os va a encantar. Luego pondremos a disfrutar de la presentación de Antonio Conde, que nos contará la visión de Cisco, líder mundial en comunicaciones unificadas y colaboración, y su propuesta en este ámbito. Cisco tiene ganado ya el espacio de la telefonía IP con su famoso Call Manager, pero añade ahora toda la familia de productos de comunicaciones unificadas Jabber, sobre todo tipo de dispositivos y sistemas operativos, lo conecta a las videoconferencias y telepresencias heredadas de Thunberg y le añade su exitosa solución de videoconferencia WebEx, para conseguir la solución integral más potente y completa del mercado. Finalmente, Sandra Sieber, profesora del Departamento de Sistemas de Información del IES y directora del mismo, analizará el tema desde un ángulo empresarial, repasando los principales drivers que mueven a las empresas líderes hacia los modelos de colaboración y compartiendo con nosotros las principales best practices que se imponen en la actualidad. Como podéis comprobar, se trata de un programa de lujo, concentrado y exhaustivo, que os aclarará muchas dudas y os indicará el camino en vuestras decisiones referentes a implementaciones de soluciones de comunicaciones unificadas. Nosotros le hemos puesto mucha ilusión y creemos que hemos conseguido una propuesta de alto interés. Confiamos en que lo valoreis así, también, y en que compartáis esta ilusión con nosotros y nos acompañéis el 24 de mayo, ya sea en Madrid, en la sede de Cisco en Alcobendas, o en Barcelona, en el nuevo campus del IES. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos. Os esperamos.